y bueno muchas gracias a Tere que se fue y bueno, Gris ¿nos escucha? Hola sí, solo que al momento de activar la cámara me dice que no tengo permiso entonces no puedo activar aquí la cámara ¿tú puedes activar su cámara? Listo, Gris ¿podrías intentarlo por favor? Ahí está, listo Ya estamos aquí Pues estoy muy contenta de tener la oportunidad de hacer esta entrevista a Grisela Ancona que recibió el reconocimiento del líder emergente como parte de los reconocimientos que damos ahora en el evento de Web Day for Women y bueno, quiero hacer énfasis en que la comunidad propone quienes deben de recibir los distintos reconocimientos y después vota entonces pues ya están abiertas las convocatorias de reconocimientos me estoy segura está abierta la convocatoria de propuestas para el Dead Day for Women que va a ser en septiembre y espero que el registro del evento ya quede abierto la siguiente semana pero bueno, volviendo al tema que tenemos aquí a Grisela me da muchísimo gusto Grisela, ¿dónde estás? ¿estás en Mérida? Sí sí, aquí con el calorcito de Mérida, Yucatán que bueno, creo que ahorita está haciendo calor en todos lados igual que Mérida pero bueno y por cierto, sí fui hace poco está hermoso ojalá que la otra que vaya sí te pueda ver tenga chances de escaparme y de vernos este y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí Gris ¿por dónde empiezo? ¿cómo bueno ¿cómo te te inspiraste o qué te llevó a estar en el área de tecnología de información? Pues yo creo que en general sí es algo o es un tema muy chistoso que en que siempre platico porque pues lo que yo quería estudiar es muy diferente a tecnología entonces pues sí buscaba una carrera en el área pues ya había yo bueno estaba en el área de matemáticas ¿no? pero no había encontrado como que qué era la pasión a lo que quería yo este estar ¿no? o estudiar entonces hice un cambio drástico ¿no? de querer estudiar comunicación porque para querer ser comentarista de deportes a ingeniería de software entonces tal vez en ese momento sí ya traía ahí como pequeñas nociones en el área de tecnología porque si bien este había tenido sí había tenido trabajos cuando existían aquí los cibers pues ya había tenido ahí como que esas experiencias con las computadoras ¿no? y y es yo donde a lo mejor igual lo traía ya pero yo siempre estaba enfocada como que iba a estudiar comunicación iba a estudiar comunicación y al final me termino yendo a ingeniería de software sí pero pues ahí como con algunos tropezones durante la carrera pero ya no o sea es un área que al momento de como que igual comenzar con la comunidad de Women Who Coat es cuando más ¿no? da un boom para mí este o un giro de que pues mantenerme ¿no? en toda el área de tecnología al estar pues explorando dentro de una comunidad bueno ahorita que platicas eso ¿cómo iniciaste eso? bueno si nos puedes platicar un poco de tu trayectoria profesional ¿qué hacías? ¿cuál era tu rol? y ya luego nos dices bueno ¿en qué momento te uniste a Women Who Code o qué pasó? pues en realidad creo que primero surgió lo de la comunidad o sea estaba estudiando la carrera de ingeniería de software entonces estaba en la universidad en ese momento estaba estudiando la universidad tenía la tesis encima y pues conozco ¿no? o sea vienen a darnos una charla por una de las chicas de Colima porque la primera red de México fue la de Colima entonces viene una de las chicas y pues platica sobre Women Who Code ¿no? la primera vez sí pues no no le tomé como que tanta importancia ¿no? y también estaba sí estaba trabajando en una empresa estaba estudiando y estaba trabajando en una empresa estaba como project manager me parece y pues allí también hubo bastante impulso donde pues me decían oye pues apertura la red aquí apertura la red aquí pero pues ya saben en ese momento tenía yo como que muchos temores así como que ¿qué voy a hacer? ni siquiera sé qué conlleva una comunidad no sé qué sucede qué pasa ¿no? y este y como que surge ¿no? durante durante la universidad estaba me parece que ya en el último año de la de la carrera cuando pues dije pues va vamos a ver qué trae o qué conlleva ¿no? una 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 comunidad y me registro con Women Who Code para aperturar la la red de Mérida oye y a ver entonces ¿cuántos años lleva el capítulo de Mérida? ya va a cumplir ocho años ocho años sí wow sí este año son ocho años 2014 a 2022 sí ocho años va a cumplir sí bastante oye y bueno platícanos un poco de cuáles han sido sus proyectos que bueno de forma personal lo que yo también quiero comentar es que reconozco mucho a Grisel por pues sí todo todo tu esfuerzo y bueno estos ocho años ha sido una líder ejemplar te he visto súper activa estás en todo y pues creo que esos ocho años no son se dicen fácil pero es muchísimo entonces bueno más o menos ¿qué nos puedes platicar de los proyectos que tienen? pues bueno durante ocho años sí han sido bastantes empezamos con cursos o con talleres conferencias que nos invitaban también y que es donde como que durante esos talleres esos cursos pues eran chicas que nos acercaban y que pues poco a poco fue creciendo la comunidad y de ahí empezamos a tener actividades para niñas empezamos a meter actividades para niñas en todo el área de tecnología después empezamos a crear o sea ya como que al tener pues un equipo grande pues hay muchas ideas ¿no? que eso es importante ¿no? o sea está todo el equipo y empiezan a surgir las ideas ahí de actividades entonces viene me acuerdo que empezamos a hacer en diciembre le llamábamos posada de código entonces íbamos a alguna escuela con las niñas y les enseñábamos algún tema de tecnología ya sea para que hagan su primera página web o estuvieran ahí con los bloques de código pero que interactúen ¿no? y llevábamos hasta una piñata y todo ¿no? porque pues era posada posada de código de ahí fue tomando un poquito más forma las actividades hasta que empezaron las ferias las ferias de Steam ya le empezamos a llamar posada de ciencia y tecnología las jornadas de ciencia y tecnología que eran tipo igual serie de charlas que llevábamos para las para las comunidades o hacíamos los 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 eventos ¿no? o sea de hecho las jornadas de ciencia y tecnología dábamos como que una serie de conferencias y hacíamos a lo mejor alguna actividad que es a la este llegamos a Campeche también llegamos estuvimos en comunidades fuera de Mérida ya empezamos a impartirlo dentro del del estado para jóvenes para chicas que estén jóvenes para que pues se vayan inspirando a través de las otras chicas del equipo que estuvieran dando una charla para ellas y ahí empezó a crecer ¿no? y empezamos a tener este que de hecho parte de mi inspiración y que pues igual siempre lo he mencionado el Depday for Women para mí fue la primera vez que asistí fue porque la empresa en la que en la que trabajo me dio la oportunidad de ir al Depday for Women ¿no? entonces me inscribí para dar una charla entonces estaba yo conociendo el evento llegando ahí mi primera charla fuera de Mérida y gracias a ese evento conecté también con las otras chicas de los otros capítulos de Women Who Code de aquí en México ¿no? y conecté con bastantes chicas ¿no? que para mí fue un evento muy inspirador ¿no? y que dije ay yo quiero también hacer un evento así ¿no? yo quiero que muchas chicas se conozcan en un evento y es como surgen como que las jornadas de ciencia y tecnología que empezamos a lanzar aquí en este en Mérida ¿no? invitando a las chicas de los otros capítulos de Women Who Code o sea primero y después empezamos a abrir las convocatorias ¿no? porque pues como mencionas es un trabajo grande ¿no? armar un evento de esta magnitud es un trabajo muy grande que viene detrás y con meses de preparación y todo y pues es uno de los eventos más grandes que de hecho fue nuestro último evento como muy grande antes de la de la pandemia que tuvimos aquí en Mérida oye ¿y ya cuántas chicas son ahí en Women Who Code Mérida? pues hasta el 2019 si teníamos éramos más de 20 ya luego de la pandemia pues este por muchas situaciones ¿no? algunas sucedieron un break de hecho estamos en un break de la de la comunidad bueno yo en especial también como que llegó un momento que pues en estos meses de 2022 pues me tomé un break pero pues vamos retomando con el el pro los otros programas ¿no? pero está está por favor parte también de Tecnovation entonces o sea si estamos activas porque pues no como que con nuestros eventos pero seguimos participando con las otras comunidades ¿no? como Tecnovation los equipos que lleva una de las directoras de Tecnovation ¿no? entonces estamos preparando todo el programa de mentorías que también son otras de las actividades que tenemos y que nos invitan a una que otra charla también ahí andamos así son varias cosas claro pues muchísimo oye Grisel pues muchas felicidades pero bueno no quiero obviamente terminar la plática porque quiero dar paso a muchas preguntas que seguramente pero ¿qué proyecto o qué situación se te ocurre que es la que más te ha te ha te ha este te ha te ha hecho sentir orgullosa estaba pensando en inglés iba a decir proud no sé algo que se te ocurra que puedas porque seguramente tienes mil tienes mil cosas y este pues no sé bueno mientras le piensas solo quiero decir que siempre estamos compartiendo con ustedes y con la comunidad de WMJC Mérida y para lo que hacen de Technovation y todo y pues nos encanta compartir con ustedes pero bueno en este caso Grisel es una líder que puede o sea puedes llevar además de tu trabajo profesional la comunidad de WMJC y además estar apoyando también con Technovation o sea qué bárbara necesitamos muchas más líderes como Gritel pero bueno a ver qué se te ocurre así como de esas cosas que que puedas decir no me encantó tal o o me sigue gustando mucho tal cosa soy muy orgullosa de algo creo que sí son varias cosas no o sea no sólo pues en reconocimientos personales o en convocatorias que se han participado sino que pues hasta la misma comunidad no se ha llevado ciertos reconocimientos algo que me gustó mucho y que la verdad anhelo y extraño es todo el 2019 fue un gran auge para la comunidad de Women Who Code Mérida Adi una de las directoras también este ganó un premio este de Facebook este fue una de entre las cinco este personas no de aquí de este pues creo que en Latinoamérica me parece y eso nos dio la oportunidad de tener un fondo para crear diferentes eventos no o sea este si bien ya ven que pues para hacer un evento tenemos que buscar sponsors y todo entonces esa vez teníamos como que ese fondo y eso nos hizo llegar a más personas fuera de fuera de Mérida o sea ya no solo abarcar Mérida sino que abarcar Yucatán y llegamos también a este a Campeche entonces el el tener eso hizo que como comunidad también nos uniéramos más porque creábamos los eventos no y después o sea nos teníamos que ir rentábamos que la la camioneta o una van no y todo el equipo con todas las cosas llegar instalar armar todo o sea había una convivencia más no que pues ahorita estando online es muy o sea sí nos vemos y todo pero no es lo mismo tal vez calor no este entre las entre las personas no hacer los eventos o sea estuvimos haciendo bastantes eventos que eran como que pequeños equipos que ya estaban formados dentro de la organización para hacer un evento no y todo y ese mismo año este gracias a todo eso la organización global Women Who Code trae un este un evento de liderazgo que previo al evento que este que que tuvimos de aniversario de nosotras trae un un leadership leadership summit y este trae a todas las chicas de la red de Women Who Code de México entonces pero éramos sede de nosotras no entonces era algo como que que wow no o sea estábamos maravilladas porque era algo que nunca se había hecho no aquí sobre todo o sea tener equipo global de Women Who Code y a las chicas de cada una de las redes de las directoras de Women Who Code México no que pues eran las de estaba las de Colima las de Ciudad de México las de Monterrey no pues estaba igual Julie no que está en Guadalajara o sea y todo el equipo de nosotros de Mérida entonces era era bastante no estuvimos dos días de evento y eso fue como que una de las de las cosas así que que más no este nos impactó como como comunidad oye bueno antes de que ya abra el micrófono bueno no el micro sino que me empiecen ya a compartir preguntas si alguien le quiere preguntar algo a Brice o si le quiere comentar algo a ver déjame yo nada más te quiero preguntar ahorita antes de que ya empiecen los demás y que sigue Grisel que sigue en tu trayectoria cuáles son tus retos y ahora qué quieres hacer qué qué quieres seguir haciendo qué no quieres seguir haciendo pues ahorita sí como mencioné pues me tomé un break si estamos planeando otra edición del programa de mentorías dentro de la comunidad ya que hubo un pequeño break ahí pues reactivar cada una de nuestras actividades si bien que vemos que online es un poco ahorita se volvió un poco pesadito entre muchas personas pues necesitamos a nivel global primero pues ver que podamos hacer algo presencial no para seguir conectando el programa de mentorías que es una de las cuestiones bueno además participo en otras con otras comunidades en programas de mentorías no soy mentora en algunos programas entonces nos toca lanzar a nosotras nuestro nuestra tercera cuarta edición del programa de mentorías y invitar a las chicas también a que se unan a ser mentoras si ya tienen la experiencia en el área de tecnología hay muchas chicas en las universidades que pues les toca momentos como a nosotras que queremos abandonar la carrera pero ahí estamos para inspirarlas y motivarlas a que no la abandonen y para que estén ahí como que sean nuestras compañeras en la industria también de tecnología es uno de los retos ahorita que viene buscar mentoras porque el año pasado si fue complicado encontrar ese número de mentoras o las chicas que se quieran comprometer a estar apoyando con sesiones de mentoría a otras chicas entonces ahí es uno de los retos de buscar como reestructurar todo el programa si a lo mejor no se cumple toda o no hay suficientes mentoras para que las chicas también no queden fuera yo tengo prohibido decir que yo me apunto pero yo me apunto tengo también muchas cosas pero pero bueno quiero ver si hay alguna otra pregunta pues mientras Grisel nada más te quiero comentar que que padre que sigues con toda esa energía y que pues sí todavía hay mucho por hacer este lleva que women cook ocho años entonces yo creo que la iniciativa de CG4 Women empezó con el evento por el evento pero el evento fue primero entonces el evento debe tener diez años o algo así y pues sí yo creo que no no sobran iniciativas ni esfuerzos y todavía necesitamos muchísimo y pues sí lo mejor es irse digo obviamente mantener a las que estamos en esta carrera en esta profesión para que podamos tener un mejor trabajo para que estemos contentas estemos bien y para que las chicas que están en la carrera no la dejen y para las chicas que están en prepa y van a escoger la carrera este convencerlas y bueno las niñas desde chicas no meter esa cultura de que esto no es solo para hombres no que también pueden estar mujeres y que les guste y pues que vean que podemos ser muy buenas en todo esto sí o sea que es un tema que como mencionas no empezaron ustedes hace diez años o sea si vemos hace diez años no cuando se inició con este tipo de de comunidades de eventos y todo al día de hoy o sea hay muchas comunidades que de verdad que gracias por hacerlo porque eso ha hecho que ya tengamos una igualdad de salario sonamos hacemos ruido no o sea estamos impactando estamos inspirando y motivando sobre todo a las chicas no que es algo que pues me gusta no y que es algo que siempre nosotras igual estamos ahí este para colaborar con otras comunidades compartir convocatorias también o compartir eventos entonces que es algo que que está padrísimo no a ver chicas no sé quién tiene preguntas igual seguro las del equipo de SG tienen algún comentario pregunta Silvia que sigue aquí es ahora o nunca aquí no hay preguntas en el Zoom y también estamos saliendo por YouTube pero bueno supongo que ahí tú las tienes registradas no Jimé estás también en el YouTube yo lo tenía pero lo acabo de cerrar allá tenemos la primera pregunta dice ¿cómo has afrontado el síndrome del impostor ante los nuevos retos de mayor dificultad? es complicado ¿no? o sea el síndrome del impostor yo creo que siempre está ahí a un lado ¿no? pero trato de tenerlo aquí así como que tranquilo ¿no? porque me entra desde que me llega que tuve un reconocimiento ¿no? que gané una convocatoria me quedo siempre en shock así de tardo mucho pensando si lo voy a publicar si lo voy a compartir ¿no? pero por otro lado aquí está de que wow ¿no? o sea este pues estás inspirando ¿no? a otras chicas o sea el hecho de que tú lo publiques de que tú lo hagas hace que las otras chicas se inspiren a hacerlo ¿no? o sea es que es algo que digo o sea si yo lo puedo hacer pues tú también lo puedes hacer ¿no? o sea si yo puedo estar dando una conferencia tú también lo puedes hacer o sea es un camino ¿no? que vamos llevando ¿no? pero pues hay que intentarlo ¿no? hay que hay que hacerlo ¿no? o sea y como siempre dicen muchas de las chicas cuando dan la conferencia o sea si tienes miedo hazlo con miedo ¿no? entonces yo creo que al inicio de las comunidades o cuando te paras igual cuando estás dando una charla lo primero que me pasaba era pues porque como que los chicos sentía yo que los chicos tenían como que más experiencia ¿no? y así como que me hacía más chiquita así como que sí pero este pues como te dicen ¿no? con como consejo con el síndrome impostor ponle un nombre ¿no? o sea trátalo ¿no? porque puede estar ahí muchas veces otras veces se puede ir ¿no? pero en algunas situaciones o sea siempre te está ahí a tu lado o aquí atrás ¿no? como que cuando te entra toda esa toda esa parte pero lo primero que pienso ¿no? pues es por las chicas ¿no? o sea es por las chicas esto hay que seguirlas motivando e inspirando ¿no? entonces es ahí cuando le digo haz tu lado que aquí hay que hay que hay que hacerlo ¿no? hay que hay que darle paso a las citas creo que Grisel acabas de decir la clave bueno también en mi caso es pues si te da mucho miedo hacer algo pero cuando tienes ese motivo y piensas a cuántas mujeres y chicas estás ayudando dices no me importa ¿no? y qué padre yo creo que el síndrome de la hipostora ya debería ser el síndrome de la mujer hipostora porque creo que los hombres no no pasan estos miedos igual que nosotros pero bueno ahí ahí seguimos oye ahí tengo otra pregunta dice Gaby Cervantes ¿cómo ves el futuro de las mujeres en la tecnología y la ciencia? ¿crees que venga una revolución femenil en estos campos? sí o sea está pasando o sea ya estamos este en su mando a hace 10 años que puedo comparar o hace 8 años que empezamos con la comunidad el hecho de que existan estas comunidades que hacen diferentes eventos que hacen este hay muchos eventos sobre todo enfocados ya para niñas ¿no? comunidades que están igual enfocadas para niñas ya se les está ya van teniendo esa semilla ¿no? ahí con ellas entonces ya está la espinita ahí de estudiar una carrera en el área de ciencias de tecnología ¿no? ingeniería y matemáticas o sea les vamos quitando esa barrera cuando mencionan que las matemáticas son difíciles o así ¿no? o sea les vamos diciendo que no o sea el hecho de que de mujeres a niñas de mujeres a chicas jóvenes ¿no? y mujeres que ya están hasta de mujeres a las chicas que están en las universidades el hecho de que se mantengan y que no dejen la carrera pues todo eso va va sumando ¿no? o sea esos porcentajes que teníamos de que estén dos de cada diez mujeres yo estoy segura que ya somos tres de cada de cada diez mujeres y poco va sumando ¿no? o sea yo nosotros pues tuvimos chicas ¿no? que habían tomado algunos de los talleres con nosotras y que ya están en la universidad o sea ya entraron a carrera en el área de tecnología entonces de ese grupo pues dos es muchísima ganancia ¿no? o sea el hecho de que de que hayan ya ya estén ahí ¿no? entonces ahora hay que hacer que se mantengan ¿no? que no lo dejen ¿no? y sobre todo que en las empresas empezado la equidad de género empezaron a tratar de pues es complicado ¿no? pero de que meter iniciativas ¿no? donde vayan sumando también más chicas al equipo pero eso hace diez años no había no había que quieran sumar más chicas a sus equipos o sea que busquen a las comunidades para publicar a las comunidades de mujeres para publicar sus vacantes porque porque quieren que las mujeres se sumen o sea eso no pasaba ¿no? o sea ni siquiera les daban a las chicas un puesto de liderazgo que es algo que ahorita es todo lo contrario entonces ya este o sea ya estamos como que en ese futuro ya estamos cambiando ¿no? muchas de esas situaciones o sea entonces sí o sea estamos en este cambio ¿no? o sea y sí vamos a ir por más sí yo creo que las empresas ya se dieron cuenta del valor que es tener un equipo diverso ¿no? y de contar con mujeres en esos equipos realmente es diferente oye dice Aranza Villaseñor muchas gracias justo estoy luchando con el síndrome del impostor ahora que voy a aplicar a mi primer trabajo tú puedes avanzar tú puedes aplica aplica no lo dejes no lo dejes porque si no luego te vas a quedar ahí pensando en lo que aplicas o no y o se cierra la convocatoria se cierra la fecha ¿no? o luego te marcan ahí las vacantes ¿no? que ya este la desactivaron que ya no puedes recibir más solicitudes entonces aplica porque pues puedes obtener muchas cosas buenas ¿no? de esa aplicación y bueno pues ya tenemos que terminar el Meetup quiero darle las gracias a Grisel y a nuestras ponentes a Silvia y a Teresa algo Grisel que nos quieras comentar algo que quieras que nos quedemos con ese mensaje después de esta entrevista primero que apliquen para dar su charla al Dev Day for Women de verdad que es una experiencia muy padre ahí estaré compartiendo también para las chicas de aquí para que para que participen para que se registren ¿no? para dar su charla pueden empezar pueden empezar con la charla pequeña la charla Lighting Talks que son de 10 minutos ¿no? 10 minutos entonces ahí para que para que estén postulense también ¿no? cuando salgan los premios y todo entonces la verdad es que intenten todo ¿no? sí como mencionábamos ¿no? o sea creo que tienen un gran camino ¿no? a todas las citas en el área de tecnologías y este que puedan puedan ahí estar aplicándonos o sea pueden pueden obtener muchas cosas buenas ¿no? en el área de tecnologías que manténganse y ustedes pueden ustedes pueden con todo muchas gracias la verdad sí